Hola a todos amantes de Kemet, gracias por venir a Laura Egiptología. En el día de hoy vamos a hablar sobre cinco faraones poco conocidos. Ya os comentaba en otro vídeo que la divulgación a veces suele omitir u olvidar a algunos faraones o algunos períodos de la época de Egipto que son importantes. Así que hoy vamos a hablar de cinco de ellos, que además son claves para comprender el desarrollo de la historia egipcia. Vamos con el número 1. Yedkari y Sesi de la Quinta Dinastía en el Reino Antiguo. Este faraón marca un antes y un después en el Reino Antiguo, ya que lleva a cabo una serie de cambios políticos que van a ser muy importantes en el devenir de Egipto durante los próximos períodos. Yedkari no construyó un templo solar, al contrario que sus predecesores. ¿Y cuáles fueron esos cambios políticos? Principalmente cambió una serie de títulos y además otorgó más poder a los administradores locales, es decir, a los nomarcas. Esto hizo que poco a poco Egipto en un futuro se desfragmentara y llegáramos al final del Reino Antiguo y al principio del primer periodo intermedio, unos gobiernos más tarde. Porque este sistema otorgó poder a esos nomarcas y quitó poder al propio faraón. Evidentemente, probablemente, Yedkari no sabía que esto iba a tener estas consecuencias. Yedkari y Sesi también se conoce por su vizir, un sabio llamado Tahotep. A él se le atribuye una obra literaria conocida como las máximas de Tahotep, que son de las más importantes del Antiguo Egipto. Pero esto no es todo. Yedkari también llevó a cabo una serie de expediciones al exterior bastante importantes con el objetivo de explotar recursos minerales. Por ejemplo, en el Sinaí llevó a cabo expediciones para explotar los recursos de turquesa y de cobre. Además, en Nubia llevó a cabo expediciones también para explotar la diorita y el oro. Y además, y esto es muy importante, llevó a cabo una expedición al Punt para traer incienso. Cosa que luego harían también en el Reino Medio y después en el famoso gobierno de la reina Hatshepsut. Faraón número 2. Este a lo mejor te suena un poco más. Se trata de Mentuhotep II. Ya estamos en la Dinastía XI en el Reino Medio. Hemos pasado por un periodo egipcio de desfragmentación política debido a esos cambios políticos que llevó a cabo Yedkari y Sesi y que fueron evolucionando al cabo del tiempo hasta arrebatarle el poder al faraón en el primer periodo intermedio. Llegamos así a la unificación de Egipto llevada a cabo por este faraón del que estamos hablando ahora, Mentuhotep II. Él, con sus conquistas, volvió a convertir a Egipto en un país bajo un solo gobierno. Por eso recibe el título de Shema Tawi, que vendría a ser el unificador de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. Mentuhotep II también llevó a cabo reformas políticas importantes, contrarias a las que hemos nombrado anteriormente, pues Mentuhotep centralizó el gobierno en una nueva capital, al sur de Egipto, Tebas, la actual Luxor, y además arrebató poder a los nomarcas y a los administradores locales, para así asegurarse de que no hubiera otra vez una desfragmentación política. Se rodeó de funcionarios que lo apoyaran y que fueran leales a él, para que viajaran de vez en cuando alrededor del país, a mirar y a supervisar a esos administradores locales y así asegurar que el poder estaba bien centralizado bajo el gobierno de un solo faraón. Mentuhotep II también destaca otra cosa que no se te olvide, pues las construcciones, sobre todo su templo funerario en Deir el-Bahari, que fue el precedente del templo funerario de la reina Hatshepsut. Paraón número 3, Amenemhat I, también en el Reino Medio, pero en la dinastía siguiente, la dinastía XII. Este señor, Amenemhat, es conocido por las profecías de Neferti que debieron escribirse probablemente al principio de su reinado. Date cuenta que aquí comienza una nueva dinastía y que él no era descendiente de reyes, entonces tenía que buscar alguna manera para legitimarse y decir yo he sido elegido por la divinidad para gobernar en Egipto. Y más o menos es esto lo que expresa esta profecía, la profecía de Neferti, que habla de una especie de Egipto, podríamos decir apocalíptico, en el que la naturaleza ya no se comporta como debe comportarse y el caos se cierne sobre la tierra hasta que llega a Amenemhat para poner orden sobre las cosas. Amenemhat I también destaca por cambiar la capital. Recordad que os comentaba que durante la época de Mentuhotep estaba en Tebas, ahora la cambia a una nueva ciudad, aunque no se conoce muy bien la fecha de fundación, que vendría a ser conocida como Amenemhat Ititawi, que estaba por la zona del Fayum o el Lisht en el norte de Egipto. Este señor, Amenemhat, también era bélico, llevó a cabo campañas militares por primera vez durante el Reino Medio a Oriente Próximo. Vamos con el paraón número 4, Ahmose. Después del Reino Medio entramos en una etapa de conquistas porque Egipto es conquistado, no un conquistador durante este momento, que se llama el segundo periodo intermedio. Bueno, las cosas son así en la vida, ¿no? A veces tenemos altos, a veces tenemos bajos. Podríamos decir que en el segundo periodo intermedio es uno de esos momentos bajos, aunque todo aporta. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues los Ixos gobiernan en Egipto y se quedan con el norte de Egipto. De nuevo nuestro país querido está desfragmentado hasta que llegamos a la época de Ahmose, que es el fundador de la dinastía 18 y del Reino Nuevo. Él vuelve a reunificar Egipto bajo un solo gobierno, expulsa a los Ixos y sitúa la capital de Egipto en su tierra natal, en Tebas, de nuevo al sur. Este es el inicio de una de las etapas más esplendorosas, famosas y conocidas del Antiguo Egipto, el Reino Nuevo, que es la época en la que tenemos conocidos faraones como Hachepsut, Tutmosis III, Tutankamón, famoso Akenatón con su preciosa Nefertiti. Tenemos también a los Ramsés, es decir, es una época muy famosa que es la que normalmente se suele divulgar porque es la que la gente conoce un poquito y le puede llamar la atención. Pero todo esto no podría ser posible sin Ahmose, así que hay que rendirle también homenaje a él. Y por último, faraón número 5, Pusenes I, de la dinastía 21 ya en el tercer periodo intermedio. Creo que esto es muy injusto. Siempre se habla del descubrimiento de la tumba de Tutankamón porque estaba intacta, tenía unos tesoros maravillosos y podemos ver a Tutankamón por todas partes. Tutankamón tampoco es que fuera un faraón sumamente importante. Vivió una época de Egipto importante como todas las épocas porque el tiempo es algo que transcurre continuamente y es todo causa-efecto. Así que todos los gobiernos de Egipto fueron importantes para su devenir. Pero, ¿por qué Tutankamón es tan importante? Pues realmente no es que sea tan importante o menos importante. Es famoso por el descubrimiento de su tumba que está publicado por todas partes, que fue un boom para la prensa y que todavía sigue vendiendo muchísimo, muchísimo en libros, revistas de divulgación y hasta colecciones para hacer tu propia máscara. Ya lo sabéis, ¿no? Pero, ¿por qué os hablo de Tutankamón? No estaba con Susenes, que estamos en la Dinastía 21. Pues porque su tumba, descubierta por Pierre Montet, también estaba intacta. ¿Lo sabías? Si lo sabías, coméntame ahí abajo en la caja de comentarios y dime, Laura, yo ya lo sabía. Voy a ver cuántas personas lo sabían realmente. Pero tienes que ser honesto, ¿eh? Porque si es cierto que esto no se dice en ninguna parte. La tumba de este señor también estaba intacta. Lo que pasa es que se descubrió en el delta de Egipto, que es mucho más húmedo que el sur. Por lo que todos los objetos que son orgánicos no estaban tan bien conservados. Estamos hablando de objetos hechos como de madera, por ejemplo. Pero el metal precioso dura y perdura. Así que sí, de aquí tenemos también objetos con metales preciosos y piedras semipreciosas, como puede ser la máscara de sus senes primero, también de oro. Y sobre todo, el sarcófago. Porque el sarcófago de este señor estaba hecho de plata. ¿A que no te suena? A que lo normal es que veas sarcófagos, joyas, máscaras, hechas de oro. A que no te suena encontrar cosas hechas de plata en el antiguo Egipto. ¿Sabes por qué? Porque al contrario que para nosotros, para los antiguos egipcios, la plata era mucho más cara que el oro. Recuerda que el oro lo traían de Nubia muy fácilmente porque eran sus vasallos. Pero la plata no, tenían que importarla. La plata era muy cara. Así que este faraón tuvo que ser realmente rico y poderoso para poder costearse un sarcófago de plata. Y sí, la plata para los egipcios era más valiosa que el oro. Interesante, ¿verdad? Y con esto acabamos con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido sobre algún faraón nuevo. Coméntame también cuáles conocías y cuáles no conocías. Por cierto, ¿sabes que estamos haciendo una locura en Instagram? Estamos publicando un post igual a un faraón y empezamos hace poquísimo. Así que todavía estás a tiempo de no perdértelos. Y esto es que cada día subimos un post sobre un faraón. Y vamos a hablar de todos los faraones de Egipto, desde el primero hasta el último. Vas a aprender un montón con eso. Sígueme si todavía no lo haces en arroba laura-egiptología. Te dejo por ahí abajo para que puedas encontrarme por Instagram. Y recuerda que en la página web www.lauraegiptología.com tienes cursos online de Egiptología, incluido ya el curso para aprender a leer jeroglíficos egipcios. El nivel 1 ya está disponible en un nuevo formato, como os comenté recientemente aquí en mi canal, mucho más profesional con tu propio campus virtual. Y bueno, ya me voy. Te mando un beso y nos vemos por aquí en la próxima semana. Irek Heirunefer, Anj Uyya Zenep. Gracias por ver el video.